¡No puede ser que te haga gratis! Pero me enteré de que, o sea, por un grupo de por mucho rol, de que el GTA V en Epic Games Store está gratis. Estarán viendo de fondo que ahí apareció en toda la noticia, Epic Games gratis. A partir de hoy GTA V estará gratis en Epic Games Store. El juego en el segundo título más vendido en la historia, siendo superado solo por Minecraft. Está gratis. También me habían dicho de que las páginas se encuentran caídas porque, como pasó este evento tan especial, o sea, para mí es un evento, se cayeron todas las páginas. Se cayó la página de Epic Games, así que pronto la van a arrastrar para que ustedes la puedan descargar. Acá aparece que es de hoy, de hoy 14, hasta el día, o sea, hasta el próximo 21 de mayo. Para que a la persona de que, aunque no tenga un buen computador, la pueden guardar, o sea, la pueden descargar, pausarlo. Y cuando se compre un notebook bueno como yo, por ejemplo, yo digo, mi amigo Yelofrio me va a guardar la descarga. Y después, cuando me compre un computador bueno, la descargo. Pero así lo tengo ya listo. Acá dice que se confirma que se traerá el GTA V, aunque fue borrado a los pocos minutos. Con una imagen misteriosa, aunque aún no se ha anunciado de forma oficial, desde la web duplicar, debe se confirmar que se traerá el GTA V. Acá dice que... Que fue borrado el tiro, pero confirmó de que sí era el GTA V el juego. Y ahí abajo estarán viendo que era verdad. Free on PC, para las personas solamente en PC, por si acaso, solamente en PC. Y aquí está el tweet, para que lo vean. Muchas gracias, espero que les guste esta noticia. Ah, y antes que todo, muchas gracias por los 401 suscriptores. O 400 suscriptores. Espero que pronto lleguemos a... 500, 600, 700, 700, 800, 1000. Y hasta que Dios quiera. Muchas gracias, espero que les guste la noticia. Y la descarguen y jueguen mucho. Y va a Grilling, aunque se muera siempre. Hasta luego, cuídense mucho. Bye bye.